Bueno David, chicos, se nos va a pasar el tiempo rápido, ¿verdad? Volando. Volando. Mira, existe una persona... Tony, es posible que todavía se hable de derechos humanos en Venezuela. Bueno, yo en la particular hablo todos los días y aquí... Y hay que hablar todos los días de derechos humanos, a pesar de que se violen, hay que hablar, porque tú lo decías ahora en El Negro, en la publicidad, es la única garantía que tenemos los ciudadanos en el presente y en el futuro y nuestros hijos de tener democracia. Los derechos humanos no son para nosotros los que estamos viviendo ahorita. No, sí, también son para nosotros. Pero no solamente, no son para nosotros ni porque me guste Maduro o me guste Caprile o me guste el otro. Esa es una herencia que nos está dejando la humanidad a través del tiempo, porque nos toca a cada uno defenderla, sacándonos el corazón político si somos adecos, si somos del PSB, y respetarla. Sí, hay que hablar de derechos humanos todos los días. De hecho, con el programa de Aula Abierta, por cierto, que el Twitter es arroba aulaabiertabe. A cada rato estamos con estudiantes universitarios haciendo foros, conferencias, pues distintas iniciativas de promoción de la democracia y los derechos humanos. Sus opiniones están cerradas políticamente. Yo no sé a quién se la diría a ti. Yo no hago periodismo de opinión en el programa, yo hago periodismo informativo. Ahora sí me atrevo a decir dos cosas. Uno, que soy antiimperialista y creo que los Estados Unidos son uno de los países más imperialistas, aunque creo que China le está ganando últimamente a un imperialismo chino y decir, quitarse la venda y decir que el imperialismo chino es tan dominante como el imperialismo gringo y Venezuela tiene que rechazar todas estas cosas que han hecho los gringos. Pero también es cierto que es una serie de tratados y pactos internacionales que Venezuela debe cumplir y que debe tomar en cuenta. Sí, efectivamente, como los que hemos hablado. Por cierto, este año vuelven a haber otras audiencias donde el Estado venezolano tiene que enviar su delegación oficial y en las Naciones Unidas, quiero decir, en este caso en el Comité de Derechos Humanos, para evaluar el cumplimiento ya no de la Convención contra la Tortura, como fue el año pasado, sino del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahí se van a tratar también temas como el de la integridad física, psíquica y moral, la independencia del poder judicial, la situación de las mujeres, la situación de grupos minoritarios, la situación de la criminalización de la protesta, del derecho a la manifestación, pero también otros como libertad de expresión, otros que tienen que ver también con otros derechos civiles y políticos que están en nuestra Constitución y en los tratados con el Pacto Internacional. Y, por ejemplo, los derechos civiles y políticos, que yo creo que hay que, así como hay que defender los derechos civiles y políticos de algunas personas que pareciera que están detenidas injustamente, yo soy de lo particular que creo que también hay que defender el derecho político que tienen los que actualmente están gobernando del presidente Maduro de Bajo. No quisiera ver, no estoy de acuerdo con ninguna otra fórmula... Arremetida, dice usted... Para sacar quienes están en contra de este gobierno, que no sea la fórmula democrática que existe en esta Constitución. Que hay varias fórmulas, por cierto, no hay una sola, pero que hay varias fórmulas. Todo dentro de la Constitución sería el primero en estar en contra de que este o cualquier gobierno salga de otra forma. Y rechazo también las declaraciones de los Estados Unidos. Ahora que asoma, por cierto, el posible camino a elecciones en Venezuela este año, me interesa muchísimo destacar una idea que se discutió mucho esta semana, por cierto, Semana de la Mujer, en un foro que hicimos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad de Zulia, sobre una campaña para promover la participación paritaria de hombres y mujeres también en las listas electorales, en los escenarios electorales venideros. Es muy importante esa idea, es muy importante la idea de promover la participación de la mujer. Yo creo que la promoción, sí, lo que yo no creo que nada por decreto es bueno. O sea, eso de que obligatoriamente... Un porcentaje determinado. Obligatoriamente es un porcentaje. Son fórmulas que se pueden discutir. Está bien, pero a mí no digo, bueno, obligatoriamente el 50% tienen que ser mujeres. En otros países lo han hecho y ha tenido resultados muy favorables en cuanto a la incorporación, por ejemplo, de la mujer en el escenario de la vida política. Pero me gustaría más que fuese que la mujer entrara por convicciones propias, porque a ninguna mujer, creo yo, ni a ningún hombre le gusta que se metan porque como hay muchos hombres, tú vas a entrar. Yo creo que la mujer se merece el respeto de que gane por lo que sea. Son mecanismos correctivos a discriminación. De eso, por ejemplo, cuando se habla de derechos de las minorías, es el tema, por ejemplo, de la participación indígena en nuestra Constitución. De otra manera, por ejemplo, nosotros no tendríamos o difícilmente tendríamos la participación indígena, por ejemplo, en el seno del Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional. La Constitución justamente creó el correctivo a la discriminación considerando, por ejemplo, siglos, inclusive no años, sino siglos de discriminación, de exclusión social y bueno, por eso es que se establecen este tipo de fórmulas. Pero lo que quiero decir es que como ciudadanos tenemos que tener la apertura a discutir estos temas y a crear esa fórmula, pues en el caso de que se tenga bien hacer. David, ¿sientes que la declaración del gobierno de los Estados Unidos, después no es de Obama, aquí también hay que decirlo, del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno encabezado por el presidente? ¿Fue correcta o desproporcionada contra Venezuela? Mire, yo creo que la declaración hay que verla en varios momentos, en varias fases. Uno, evaluando, por ejemplo, la situación de los derechos humanos en otro estado, los Estados Unidos lo suelen hacer, inclusive hacen informes anuales donde manifiestan sus preocupaciones. Algunos la podrían tildar como un acto de injerencia en asuntos internos. Obviamente no podemos poner estos informes en el mismo nivel de, por ejemplo, un informe, una recomendación o un manifiesto de preocupación de un relator de Naciones Unidas. Entonces ya por ahí tenemos que poner cada cosa en su sitio. Bueno, es un estado que suele hacerlo, en algún caso podría ser tildado de injerencista. Y yo inclusive también lo podría ver con alguna situación por esa vía. Ahora, la discusión del fondo es, ¿se violan o no se...? Bueno, yo creo que fue exagerada. No me lo estás preguntando, pero a mí no es provocadora, exagerada, desproporcionada. Pero bueno, vamos a hablar las cosas como las debemos hablar. Y es que acaso la política del gobierno venezolano, el de hoy de Maduro y el de Chávez, no era provocadora contra el gobierno de Estados Unidos. Chávez en el seno de la comunidad internacional de las Naciones Unidas le dijo al presidente de los Estados Unidos que era el demonio mismo que olía a Azufre cuando iba a llegar. Entonces, bueno, si es por provocadora, vamos a decir que probablemente el gobierno venezolano ha sido más provocador. Pero el hecho de que, si estamos hablando de que los derechos, en este caso los derechos humanos, porque alguien los viole, tú no los puedes violar, también es cierto. Que si el gobierno venezolano ha sido provocador con eso, el gobierno de Estados Unidos no tiene que responder con la misma moneda, porque entonces no tiene moral. Es que, claro, habría que distinguir acá el lenguaje político, sin duda violatorio, de las normas más elementales de la cortesía internacional, sobre todo en el caso venezolano, porque ha habido insultos. En el caso de Estados Unidos no han habido insultos. Ha habido pronunciamientos... Desproporcionados. Probablemente desproporcionados y calificando sobre todo la situación de la democracia en peligro en Venezuela y de los derechos humanos que han sido violados. Eso, en todo caso, esa es la discusión de fondo, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, también se ha creado una matriz de opinión diciendo que va a haber una guerra o que nos van a invadir. Yo la verdad es que no creo en nada de esto. En realidad, los pronunciamientos de las autoridades norteamericanas fundamentalmente han sido dirigidos a sancionar a algunos funcionarios en relación, por ejemplo, a los manejos de dinero en dólares que tengan en cuenta en Estados Unidos y los últimos pronunciamientos de Obama, diciendo que probablemente está en una situación de peligro el tema de la soberanía por parte de Venezuela. Eso sí yo diría que es un poco exagerado, porque yo creo que la verdad, no creo que la soberanía estadounidense esté en peligro. Más allá, puede ser que no sepamos, de las alianzas que ha podido establecer el gobierno de Venezuela con algunos actores políticos internacionales o actores políticos como, por ejemplo, grupos que pueden estar vinculados al terrorismo, por ejemplo, o inclusive estados que son amenazas serias para los Estados Unidos. Si ese fuera el caso, pues pudiera tener cierta lógica ese tipo de declaraciones. Todavía creo que es muy prematuro para podernos pronunciar al respecto. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos y sí plantear una situación de preocupación general por el tema de la democracia, los derechos humanos en Venezuela, que yo creo que es en lo que tenemos que estar efectivamente como ciudadanos, como profesionales focalizados, porque tenemos que defender la Constitución, los tratados internacionales, la democracia y los derechos humanos. Fíjate que el programa se basó, ya con esto me despido, el programa se basó en el tema de los derechos humanos. No quise pasar de esos labios, para mí, las declaraciones proporcionadas de los Estados Unidos, pero eso que es para mí grave por parte de los Estados Unidos, pero es más grave lo que puede estar ocurriendo con el tema de los derechos humanos en nuestro país. ¿No tenemos que pedir algo que quieras añadir que no te haya preguntado? Bueno, no, básicamente la idea de que todos debemos conocer los derechos humanos y debemos ser defensores de los derechos humanos y de la democracia. No se puede hablar de democracia, porque hayan elecciones, no se puede hablar de democracia si no hay derechos humanos. La relación democracia y derechos humanos van agarradas de las manos, porque efectivamente los derechos humanos son la condición necesaria para que haya democracia y solo en democracia se respetan los derechos humanos. Arroba T. Gómez Gamboa y arroba Aula Abierta B. Y el mío es arroba Tony Romero TV, para que ustedes se comuniquen. Por supuesto, muchas gracias David. Y ustedes sigan con la excelente programación. Ahí está la cabeza más brillante de todo el centro occidente de nuestro país. Julio Torres, sigan con la excelente programación que le tiene nuestro nombre. Sibana, Centro Integral de Salud y Estética. ASECA, Corretaje de Seguro. ASECA, Corretaje de Seguro.